Psst, tú, sí, tú, ¿sabías que tu futuro profesional lo comienzas a construir hoy? Mira, al ingresar a estudiar en Duoc UC, te integrarás a la metodología de portafolio de título, proceso de aprendizaje activo que desarrollarás durante el transcurso de tu carrera y que culmina en la asignatura de portafolio de título. Por eso, durante el período académico, debes estar atento a las distintas etapas que aportan a la creación de tu portafolio. Primero, partirás conociendo las asignaturas claves, donde desarrollarás competencias fundamentales para desenvolverte con éxito en tu disciplina. ¡Importante! Al final del semestre, rendirás un examen transversal de asignatura, oportunidad para demostrar tu nivel de logro en la adquisición de estas competencias claves. Además, podrás dejar registro de tu análisis personal de tu aprendizaje en una ficha de reflexión de evidencias. Estos ítems serán tus evidencias internas de asignatura que nutrirán directamente tu portafolio. También cursarás asignaturas complementarias. En ellas, conocerás otras áreas de desarrollo dando chance a generar nuevas evidencias internas de asignatura y mejorar tu nivel de logro. ¡Adelante! Este proceso formativo lo conduces tú. Con esfuerzo y dedicación, irás sumando constantemente conocimientos, desarrollando habilidades y actitudes que demostrarás con éxito en tu práctica profesional. Una vez completados los requisitos de tu currículo, pasarás directamente a la asignatura de portafolio de título, instancia crucial donde consolidas tu aprendizaje. Esta es la oportunidad de revisar tu proceso y trabajar en torno a tus capacidades e intereses para definir tu identidad profesional y, posteriormente, obtener tu título. Al inicio de las asignaturas, harás un diagnóstico junto a tu profesor guía de las evidencias recopiladas durante todo tu proceso formativo, momento de detenerte a reflexionar y reconocer tus fortalezas y detectar oportunidades de mejora. Con el diagnóstico, trazarás un plan de mejora, estrategia para fortalecer aquellas competencias que potencian tu identidad profesional. Este plan lo realizarás de manera autónoma, fijando plazos y metas y contando con el apoyo de tu profesor guía que validará tus decisiones y evaluará tu desempeño. El éxito del plan de mejora es alcanzar todas las metas propuestas, demostrando el dominio de competencias en los tiempos acordados. Esto permitirá consolidar tu portafolio profesional y validar las competencias a través de una instancia de presentación formal. Tu futuro profesional lo comienzas a construir hoy. El proceso de portafolio de título es tu oportunidad de crecer. Duoc UC